Una chica que trabaja en una librería de un centro comercial está cerrando la tienda, pero no acaba de bajar la persiana del local, lo cual, como estamos en una peli de terror, es una invitación formal a colarse a cualquier tarado por allá. De pronto comienza a escuchar ruidos extraños y ve como hay un libro en el piso, lo agarra y... yo habría salido de allá rápido. Y desde luego no me hubiera agachado sin vigilar lo que pueda venir a mis espaldas. Y es que... te puede salir un tipo con máscara de calavera intentando acuchillarte. Pero mira, el libro la salvó la vida. Hay que leer más.